¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo bien! Y por supuesto, el lugar exacto de la nueva central Sí, sí, ustedes saquenme del país y lo van a tener todo ¡Perfecto! ¿Confía en nosotros? Ahora, no sé cómo piensan hacerlo Porque soy el hombre más buscado Me están buscando todas las fuerzas de seguridad Uruguayas y argentinas Y están las fronteras avisadas ¡Wilson, querido! A mí me corren todo el tiempo por todo el mundo Sin embargo, I'm a fucking free I'm a fucking good man ¿Eh? ¿You know? Confía en nosotros Ok Voy a estar entonces escondido esperando No se manden tarrajadas, ¿ok? Impecable, vos Impecable Impecable Bien, a ver, ¿cómo lo pensás hacer si este hombre es el más perseguido del país? Tengo mis recursos, linda A lo que sí tenemos que estar atentos a que no se nos metan los comunes, ¿no es cierto? Me parece inmundo lo que armaron con Monterrey, quiero que lo sepas Bueno, ya sé, ya sé Sí, ya sé, ya sé que sufriste, ya sé todo lo que sufrieron todos Sí Pero yo también, ¿eh? La pasé mal No, lo que vos no sabés es la mezcla de felicidad y bronca que tengo adentro mío, te juro, padrino, te lo juro Pero me tenés que entender, Sofía, ahora sos agente, sabés que tenemos que someternos a misiones que no queremos Y es inevitable No, bueno, sí Sí lo entiendo, pero no es tan fácil, che, de hacer coincidir la cabeza con el corazón Me hablás como si fuera fácil No, no, no te hablo como si fuera fácil, pero entendeme a mí lo que sufrí, yo... Perdóname, no tengo más que decirte eso, perdóname No, está bien, no me digas más nada, me parece perfecto Igual me pone feliz que estés acá Gracias, no sabes, no sabes lo que me ayuda, que me digas eso ¿Con María hablaste? Sí ¿Hablaste? Y a mí no me atiende, la llamé diez veces y no me atiende No, y no te voy a atender tampoco, porque está encerrada en el cuarto, re enojada, re triste, re mal ¿Qué piensas? Que soy el peor del mundo, ¿no? Que soy una basura Sí, algo así me dijo, no sé si eso exactamente, pero sí Igual está bien O sea, vos realmente no sabés cómo estaba María Es como que estaba muerta, como si hubiese muerto con vos en la explosión, no sabés lo que era Yo esto lo hice para salvar... Va a sonar soberbio, pero lo hice para salvar al mundo Al mundo ¿Y de qué te sirve salvar al mundo si ni siquiera cuidas a las personas que tenés a tu lado, Diego? Bueno, ya está, ¿qué querés que haga? No, no puedo volver el tiempo atrás Lo he hecho, hecho está No, obvio Lo único que te digo y te aviso es que María esté igual que yo, mitad feliz y mitad con bronca ¿Y qué hago? No, no sé Pero vos sos mujer, pero vos sos mujer No, 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 no puedo resolver la vida para día No, bueno, pero un consejo Bueno, bueno, está bien, sí, tenés razón No, o sea, lo único que te puedo decir como mujer Es que la poca felicidad que tienes ya adentro, trates como de sacarla para afuera De que aflore, eso, nada más Ay, hablé un montón, se me parte la cabeza, me voy a tomar algo Bueno, gracias No, de nada Hola, María Hola Hola, pará, no me cortes, por favor, te lo pido ¿Me podés escuchar un segundo? Necesito que hablemos Dame Dame la oportunidad de que te explique No, no me mientas, no me digas que no te importa Yo sé que te importa Dale, hola Hola, hola María Soraya, ¿qué querés? No, ¿qué pasa? Tenés información de Wilson, ok Ahí voy para allá Diego, actualizame la situación, por favor Monterrey, estamos acá en el lugar y aparentemente no hay nadie ¿Estás segura? ¿Estamos al pedo acá? No, ¿cómo vamos a estar al pedo? Estamos... ¡Preguntale! Monterrey, ¿la data es segura? ¿Es confiable? En principio sí, Diego No llega de un informante de la federal Se supone que ahí va a contactar a alguien que le va a dar un pasaporte falso para salir del país Sí, es todo lo que tenemos Bueno, acá, vamos a esperar Es acá el lugar, hay que esperar Aparentemente va a llegar en cualquier momento No puedo creerlo, ¿sabías, no? No, yo sí lo puedo creer Para mí, Wilson siempre fue un trucho No, 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 que no puedo creer que esté vivo, eso No puedo creer Fui cuatro veces al cementero, te llevé flores, te lloré Te lloré mucho, amigo Ah, bueno, eso sí, está bien Ya me lo dijiste varias veces Gracias, gracias, perdóname Cero, está buenísimo que esté vivo No sé por qué hicieron eso con Monterrey Monterrey no estuvo bien, ¿eh? No es lo único malo que hizo Hizo varias cosas mal, ¿eh? Está bien, pero que estás enojado o estás contento No, no, estoy contento Pero por otro lado, a veces Si estás contento, está bueno que estés contento Y me lo digas una sola vez No me podés abrazar cada cinco minutos Porque estamos en el medio de un operativo Bueno, pero te amo, pero también tengo ganas de romperte todo ¿Qué te pasa? Bueno, empezamos con el delirio, ¿eh? ¿Me eriste? No, no es el delirio Pero estamos... Vos tenés que entender, bloco Calmate un poco Bueno, ya está, te amo Chicos, chicos No sé usted, pero yo vine a trabajar ¿Y a que el auto no lo conocen? Estaba mirándolo a mí Monterrey, creo que lo tenemos Actúen con mucho cuidado Porque si Wilson se entera que está acorralado Puede cometer cualquier locura Ok, perfecto Vamos a dividirnos Andá por la derecha ¿Vos andá por atrás? No, no, pará Está vivo, pero tampoco vas a dar órdenes, ¿eh? Pero hacerme caso de andar por atrás Te lo pido, por favor, Rubén Obvio Vas por la derecha, yo por la izquierda Tírame un qué Tírame un pasareli Tírame un qué Tírame un pasareli ¿Qué pasó? Sí, se escuchó bien Ah, bastante estaba tocando Pasareli ¿Cómo estás? ¿Qué? Lo viniste a ver a Diego Archul No se encuentra, ¿sabés? En todo caso Yo quiero venir cuando no está Diego Archul Quiero ponerme su ropa Quiero ir al jacuzzi Vamos, vamos dentro Pasareli, no Ya te digo Si lo viniste a ver a él Él no está No vine A ver, a ver Bueno, ya me viste Ya me viste No, pará Pará Pasareli, no te puedo atender ahora ¿Está bien? Ok, ok Estoy entendiendo Estás con mucho trabajo No, no Estoy en uno de esos días De Franco Vamos al parque, sabiendo No, no, estoy de Franco No me estás captando, pasareli No, no te estoy captando Lo que te estoy pidiendo Es que te las piques En todo caso ¿Sabés lo que capto? Capto mala onda Capto interferencia Capto que... Esto se corta Bueno, me alegro que me entiendas Entonces, lo que te mando Es un beso enorme Y ya te... Bueno, pues para, para Te hago una última pregunta de corazón Te lo pregunto Tranquilos ¿Qué pasa? Vos estás con otro hombre Quedate quieto Déjamelo a mí No te puedo creer Sigan participando Y no ganamos Entonces No, no ganamos Monterrey Era una trampa Es un muñeco No, no, Rubén No hablo de Rubén Hablo del que está dentro del auto Es un muñeco ¿Será posible? Bueno, vengan ya mismo para la central Hay que actuar con urgencia Acá, vamos para allá Pará, pará, escucháme ¿Me das un abrecito más? En serio Para mí es importante Estés vivo ¿Vos estás con otro hombre? ¿Cuántas colo...? Wilson, vos sos Wilson, ¿no? Castro Callate un poco de la boca Cerrá la puerta a Melania, por favor ¿No me podías decir que estabas con Wilson, Castro? Sí, ¿sabés lo que pasaba? Lo único, ¿no? Lo que te comento Lo tenía el macho apuntándome con el arma A lo mejor no tuve tanta ganas de charlar Bueno, pero hacerme una serie Si me estoy con Uruguay Decime algo que me haga dar cuenta Está bien Ok, cállense la boca los dos, ¿sí? Sí, no, no Yo a partir de ahora No tomo nada para decir No, yo no voy a hablar más Mucha mozzarella Pizza, compañero No hablo casi nada Nada, nada Tenemos a todos los agentes trabajando Pero de Wilson no hay novedades Tenemos que encontrarlo como sea Ya lo vamos a encontrar ¿Qué pasó con María? Nada, que les amo, los amo, los amo Y no me atiende Nunca la vi tan furiosa Bueno, ¿cómo querías que reaccione, Alfredo? Yo le dije a Diego Le dije esto No, no, culpes a Diego Diego, perdón Pero Diego es el único que se ha piado de ella de última Habla con ella Intenta a vos A vos te va a escuchar La llamé varias veces y no me contesta Evidentemente me considera tu cómplice ¿Sabés por qué te pasa esto? Por querer ser el agente número uno Que siempre quisiste ser Por eso te pasa ¿Qué pretendías de mí? Bueno, que actúes por una vez No como jefe, sino como padre Así que largá ese teléfono Y andá a buscarla ¿Sabés qué, Wilson? Yo que vos aflojaría un poquito Descabearme el vino de Diego Archo Porque te va a salir caro No, ¿sabés qué? De hecho me está saliendo gratis Muy buena esta botellita Tiene más en la bodega Sí Sí Callate, pasareli Sí, tengo un montón ¿Sabés lo que se me ocurre? Que te podrías ir metiendo una por una Hasta ahí, hasta ahí ¿Ok? No abusen, no abusen de mí Porque se me va a ir todo lo que tengo de uruguayo Se me va y ahí se pone bravo No, no, no Quieres siendo amable, uruguayo Todo lo que son los uruguayos Son unos genios Escuchá tu amigo Sí, sí Sí, mi amigo es un cagón Eso es lo que es mi amigo Y vos sabés lo que sos Un cara dura, flaco Después de todo lo que le hiciste a Diego Archo Venir a esconderte acá en su casa A los que soy es inteligente ¿A quién se le va a ocurrir que voy a estar justo acá en la casa de Rubié? A Diego Archo se le va a ocurrir Vos te podés esconder acá Te podés ir a la china si querés Y él te va a encontrar y te va a hacer garza, Vincent Chicos, mantengamos la fiesta en paz, por favor ¿Por qué me tuvieron que secuestrar con este gallina? ¿No me podrías haber secuestrado con otro? ¡Gallina! ¡Gallina, yo! ¡Sí! ¡Buchón soy! Y estudié para ser buchón Lo que pasa es que los únicos Tus amigos, los únicos No me dieron el entrenamiento sofisticado Para todavía poder sacarme esta... No se están más allá de cualquier entrenamiento Perdón, perdón Perdón, tampoco barbiemos por barbiear ¿Ok? Lo que pasa es que nunca me quisieron escuchar Yo tengo un don Yo me podría escapar de esta zona Si pudiera, pero no puedo ¡Estoy quieto! Porque no me dieron el entrenamiento Eso es lo que pasa Eso es lo que está... ¿Escuchá, Wilson? ¿Estás escuchando? Ah, bueno, habla con quien quiera Hola Sí, Ronco te escuchó Wilson ¿Cómo va? Bien, bien Estaría mejor si estuviera fuera del país Ya mismo Ya tengo todo solucionado Ah, bueno, escucho Bueno, mirá Vas a ir a la calle Vergara al 500, ¿está? Ahí va a haber un camión Que te va a llevar a Valparaíso o Chile Esa es la manera de salir del país ¿Cómo la ves? Perdón ¿A Valparaíso por tierra? ¿Cuánto tiempo demora eso? Bueno, no seas brisco, che ¿Qué preferís? ¿Quedarte con los comunes acá perseguidos? Igual quedate tranquilo que yo los despiste Sí, sí, está bien, está bien Voy para ahí Voy para ahí Bueno, chicos Se acabó Bueno, saludos a la gente del Paraíso Es que te escuché Un cariño grande Que te vaya bien en todo Estamos viendo, chao No, muchachos Es hora de despedirnos Se acabó y me refiero a que No sé si yo les puedo desear suerte Porque no sé si van a estar vivos Para disfrutarla No, pasa ¿Vas a dejar de jugar con nosotros, Malo de Cuarta? No, pasa Jugar es una buena idea ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a jugar al caro seca No, no, no juguemos a nada Siempre pierdo No, ya te pasarelli ¿Podemos morir con dignidad? ¿Qué van a elegir? ¿Cara o seca, muchachos? Nada, no le digas Seca, seca Seca, bueno Sí Ok, seca viven, cara mueren ¿Qué es esto? Nunca supe Cara No, seca No, seca vive Seca vive Bueno, vamos No, para, para, para Matame a mí Matame a mí, en serio Te voy a matar a ella, en serio Si nos encontramos arriba Dale, matame ¿Qué pasa? Ah, tenía el seguro puesto No, no voy a gastar una bala en vos, nena Bueno, saludos a Diego Rubi Chao, nene Pasarelli Ey, despertate Pasarelli, despertate Todo lo que son salidas legales Están cerradas para Wilson Y tenemos la ciudad Tapizada con su foto Está bien, habría que ver Las salidas no legales Porque eso no lo chequeamos todavía La más difícil es de cubrir Pero tenemos gente Que nos va a avisar cualquier novedad ¿Qué más? A lo mejor no sale del país A lo mejor Se queda escondido Y de repente Cuando bajamos los brazos Se va No, sabe que lo voy a perseguir Hasta abajo de la cama Va a tratar de irse del país Solo no va a poder El tema es quién lo va a ayudar ¿No? Yo estuve pensando y no No sé Mirá Chicos, chicos ¿Qué pasó? ¿Podemos hablar? No, estoy ocupada ¿Haciendo qué? Haciendo cualquier cosa Menos hablando con vos Melania, ¿qué pasó? Diego Escúchame, Wilson estuvo acá Se acaba de ir, ¿sabés? ¿Cómo Wilson en casa? ¿Hizo algo? No, nada, nada, nada Estuvo todo bien Nada, fue un mal momento Pero ya está, digamos El que está medio todavía Pálido es Pasarelli ¿Sabés, Diego? Garcho, pero escúchame Lo importante Es que Wilson dijo Que se iba a Valparaíso Por tierra ¿Cómo? ¿Y cómo sabés? Porque lo escuché Hablando por teléfono Lo dijo Y después se fue Dios, me estás bendiciendo Ahora muerto Bueno, gracias Después hablamos Chau Wilson se va por tierra a Chile ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? No importa Concentrémonos en la información ¿Pero cómo? Puede ser un sulky Un trineo Un camión Un camión Un camión Ronco va a sacar Un cremamento de diamantes Para Chile, lo sé Yo lo sé Ronco, claro El amigo de Wilson Es Ronco, genio Nunca más hagas esto, ¿ok? Bueno, basta Ya está Bueno, basta Tenemos un dato No pueden haber muchos camiones Que salgan para Valparaíso Sigan esa pista Con eso que va a bajar Busquemos todos Te quiero A ver Sofía, ¿estás cagando? Escuchame ¿Qué haces acá, Axel? Sabés perfectamente Lo que quiero hablar Quiero hablar con vos Yo te dije que no quiero hablar Bueno, yo sí ¿Qué vamos a hacer? ¿Un desempate? Sos insoportable ¿Qué crees? Hablar Principalmente Que vuelves a tu casa Que te extraño A tu casa, querrás decir Pensé que era nuestra No, pensaste mal, ¿sabés? Ah, ¿pienso mal? Sí, pensás mal Dale, me estás pegando Me estás pegando Otra vez vamos a volver a lo mismo Te tengo que explicar Que estás drogado No me importa Si lo dijiste Es porque lo pensás Yo no me banco a eso No lo quiero Sos cabeza dura, ¿eh? Vos Yo puedo ser más cabeza dura que vos Vas a ver ¿Qué querés decir con eso? Que no voy a parar Hasta que me perdones ¿Me perdonás? ¿Te vas? No, yo te hice una pregunta ¿Me perdonás? No ¿Te vas? Axel, te voy a dar una patada biónica Y ya sabes dónde vas a terminar Andáte de acá ¿Qué patada biónica? ¿Qué está pasando acá? No, es una conversación adulta No, me está acosando, Poli No Acosarla en otro lugar Acá hace el trabajo No se puede acá Ok, me voy ¿Me perdonás? No, Axel, no Hasta oscuro que maldigo El día que me enamoré de este pibe Lo maldigo, Poli ¿Qué le pasa ahora a este pibe? Nada Que no se banca Que le digan que no Eso pasa No sé cómo hacer para que me deje de joder ¿Me dirías un favor? Si es para joder a Axel Sí ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Porque estoy muy enojada Y no quería decirle algo De lo que después me arrepiento Entiendo que es difícil de procesar ¿Sabe qué pasa? Usted está muy acostumbrado a ocultar Y a disfrazar las cosas Y a mentir todo el tiempo Que ya ni se da cuenta de lo que hace No, no Yo, yo estoy perfecto Exactamente consciente ¿De qué? ¿De lo que es engañar a una hija toda la vida? Porque yo recién me estoy recuperando eso Y después vino lo de Diego Y ahora no sé de qué me voy a enterar El mes que viene Diego y yo teníamos razones de peso Para hacer lo que hicimos Estábamos tratando de detener Una amenaza de proporciones increíbles No lo pienso perdonar igual Un segundo, un segundo, un segundo nada más Ah, ¿Diego? Ah, qué buena noticia Bueno, procedan entonces Inmediatamente Parece que localizaron a Wilson Estaba a punto de salir del país Hacia Chile Desde un depósito de la calle Vergara Bueno, suerte ¿No te interesa atraparlo? ¿Por qué tendría que interesarme? Porque es un asesino Nos engañó La verdad que de todos los hombres Que me engañaron en el último tiempo Es el que menos me interesa a Wilson María Por favor Se puede ir, por favor Yo necesito pensar y quedarme sola Era una misión importante No tuvimos opción Sos una gran agente Deberías entenderlo Yo no sé ni quién soy ya Pero ¿Viste? ¿Alguna? ¿Alguna? Ah, pensé que podíamos charlar Con un café de por medio Me puse dulcorante No me gusta el café ¡Ramón! Agente Chiberry, retírese ya mismo ¿Sofí? Está programado en función guardaespaldas Así que no te vas a poder acercar a mí en todo el día Me estás jodido No, no te estoy jodiendo Me encanta verte así ¿Es verdad? Escuchame, máquina inservible Imbécil, máquina, máquina Chichi, no te corres, te apago, loco Te apago si sos un robot Si intentas apagarme voy a tener que utilizar mi fuerza ya mismo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Mirá Yo te desconecto Porque sé de dónde te desconecto Soy muy rápido Vas a tener que hacerlo muy rápido, amiguito ¿Y por qué soy el más...? A ver, ¿no te programaron que soy el más rápido del oeste? ¿Eh? ¿Y de Ramo Mejía? ¿Y de ahí? ¿Y de ahí más rápido? Solo me programaron información verdadera ¿Ah, sí? Es gracioso Ah, creí que te ve muy... Uy, se cae de la pared, boludo ¿Qué cosa? La pared Ah, no, te tomaste muy en serio lo de guardaespaldas, ¿no? Solo cumplo con mi trabajo Ah, buenísimo Escuchame, andá polo y decirle que te programé normal ¿Dale? Comprendido Llévate el café Gracias ¡A saludo! Bueno, Wilson, ya está todo ok ¿Eh? El camión de los pollos está listo Vas a viajar aparte con unos diamantes ¿Eh? Disculpame, Milevich ¿Vos me estás tomando el pelo a mí? Yo soy Wilson Castro Yo no te viajo ni loco Con un camión de pollos, por favor Ah, no seas brisco, vos No pasa nada, está Ay, Ronco, ¿no te lo veis que hasta hace muy poco este señorito vivía una vida muy parecida a la de Diego Rubén? Yo no tengo ningún parecido con Diego Rubén La verdad que sí Bueno, bueno, no odien, no odien Bueno, ¿dónde están los diamantes? Mejor no preguntes ¿Vas a querer el lugar con los pollos? Vale Ok Dame la data Acá está todo En la ubicación de la central, claves de seguridad Planos de ubicación ¿Ok? Eso vale millones Imponete, vos Imponete Al chip Te vas a desinflar, Castro ¡Quieto, Wilson! ¡Corran! ¡Dejame mirar a Wilson! ¡Seguid a los otros! ¡Alto y ronco! Ha, 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 ha Bye-bye, Arnold ¡Fucker lata! Ey, Robotech ¿Me buscabas? Mi nombre es Ramón Y la respuesta es afirmativa Tengo la orden de detenerlo Ok, ¿y si te vuelo una oreja, qué? Imposible Soy de acero y titanio Impenetrable ¿Ah, sí? Hagamos la prueba Wow Nice piercing ¡Ey, ey, ey! Negociemos, negociemos, mirá Oh, no No estoy autorizado para negociar Ah, este pendrive es increíble Esta La data De la central El CEO Absolutamente todo Vamos, hombre lata Dale, Arnold Dale, que me asfixio Según mi sistema No hay probabilidades de que huyas Las probabilidades son del 0,000% No, no, no estoy tan de acuerdo Porque Me parece que vos estás medio desprogramado Te acordás como la semana pasada Que te agarró esa locura Lo siento Mi historial no registra cortocircuito alguno Me parece que ahora lo va a registrar Sistema restablecido Quedate quieta, Rosario Diego ¿Me creerías si te digo que me da mucho gusto verte? Qué pena Hace rato que dejé de creerte Claro Por eso creo que tenemos un problema Necesitaríamos hacer terapia de pareja ¿No te parece? ¿Sabés que ahora que lo decís? Puede ser una buena idea Sabía que no estabas muerto Lo sentía en mi corazón No me hables de corazón Hacé una cosa Tirá el arma Tiráte al piso Date vuelta y ponés las manos en la nuca No cambias más, Diego Tranquilo, Dieguito Tranquilo, baja el arma Estoy acá ¿Cómo estás, Rosario? Tranquila Baja el arma, Dieguito Un gusto verte Está todo en orden, ¿eh? Todo en orden Tranqui Tranqui ¿Estamos? ¡Oh, Diosito, Dios mío! ¡Nos, Dios mío! ¡In aquhera guerra! ¿Qué es eso? El villano ronco ha escapado, pero sin la información adquirida por el agente Wilson Castro. Detecto algunos golpes en tu cuerpo. ¿Te sientes bien? Sí, sí, Ramón, me siento bien. Me siento bien, gracias. ¿Y Rosario? Rosario también se escapó. Voy por ella. No, quédate acá. Ya está. Ya tenemos lo que queríamos. Monterrey, ¿me copia? La operación está terminada con éxito. Wilson murió. Castro. Wilson Castro. Es verdad, Ramón. Él era Wilson Castro. Wilson Castro. Estoy realmente orgulloso de vos, Diego. No sé si sos consciente de la importancia de esta misión. Esta misión que resolviste. Sí, por supuesto que soy consciente. Soy Diego Rubier. Misiones como estas justifican la tarea de un agente. Y los únicos internacionales te lo reconocen. Es más, te quieren invitar a dar charlas. Te van a nombrar agente del año y otros tantos honores. Bueno, a qué precio, ¿no? Es un precio muy alto. Eso lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, lo lograste. Evitaste una catástrofe a nivel mundial. Sí, lo que todos quieren. Salve al mundo. Así es. Salve al mundo. Con todas las letras. Lo más irónico de esto es que salvando al mundo destruí el mío. Que se reduce a María. Sí, lo entiendo, lo entiendo. ¿Cómo estás con ella? Mal. Me odia. Y tiene razón. No puedo jugar así con la gente. Ay, Diego. Esto es lo que yo trato de hacerles entender a todos ustedes. A vos, especialmente. En nuestra profesión es difícil mantener una relación afectiva. A veces, sin darnos cuenta, herimos a la gente que amamos. Y es el precio que tenemos que pagar. Sí. Sí. Yo no sé si estoy 100% seguro de querer pagar ese precio. Alfredo, tengo preparada la videoconferencia. ¿Venís? Sí, ya voy. Otra vez. Felicitaciones. Gracias. Hola. Hola, Diego Archo. Soy yo, ¿viste? Tu asistente favorita. ¿Sabés qué? Me estoy acordando del disfraz ese que te pusiste de la cantante mexicana y me río solo. Ay, no me burles, Diego Archo. Era una propuesta. Escuchá, ¿dónde estás? Trabajando. ¿Por qué? No, por nada. Todo bien. ¿Y en cuánto venís? No sé. Hago un par de cosas y voy. Ah, pero ¿cosas rapiditas o cosas más grosas de quilombo? Ni una cosa ni la otra. ¿Te jodes si vos seguís al pedo y yo trabajo? Bueno, perdoná. ¡Pasá! Tenemos una hora, calculale. ¡Salí! Me da un poco de vergüenza. Ay, dale, pasa. Te va a quedar espectacular. Voy, pero no te rías, ¿eh? No, dale. Decí Patricia. ¿Patricia? ¡Sarán! ¡Sarán! ¡Pasa, lo que estás! ¿Cómo queda? Bien, ¿no? No caigo. Soy... No soy sombra, soy el grupo. ¡Sombras! El negro, todo. ¡Mirá! ¡Trafa, acá! ¡Qué agarro! ¡Qué impagable! ¡Pasa! A ver la textura, pasa. Cuero, cuero. ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Ya! Ana. ¿Cómo estás? Ay, siento como que... me pegaron fuerte como un codazo en la cabra. No sé por qué. A ver, préstame esto un so... Axie, está descongelado esto. Lo tenés que usar congelado. Con razón, no me hacía nada. Ay, ¿qué hacía? Esperá, dame que yo te ayude, nunca. Vení, mirá para arriba. Qué buenas manos tenés. ¿Viste? Un poco de inmadura, es lo único. Ay, dale, ¿vas a seguir con eso? Ya está. Cuando te lo dije, estaba drogado. No me importa cómo estabas. Si lo dijiste porque lo sentís, y yo, evidentemente, voy a ser una pendeja. Pero es una estupidez lo que dije. No, no es una estupidez. Igual está bien, yo muchas veces siento que no estoy a tu altura. ¿De qué altura me estás hablando? Soy el tipo más inmaduro del mundo. Preguntá a Soraya. No. No necesito preguntarle, ya te conozco. Y de verdad pienso que sos un tipo valiente y con una experiencia de vida que yo no tengo. El 80% de mi experiencia de vida no te sirve para nada. O sea que estaremos iguales. No, está bien. Igual venía a decirte que yo... Yo asumí que tengo que estar con alguien de mi edad. Uy, ¿de dónde? Yo te quiero, Sofía. Yo también, mi amor. Pero no nos alcanza. Claro, te hicimos decir, mi amor, y nada nos alcanza. ¿Qué querés? No. Pedime lo que quieras, te lo doy. No. No, yo no te quiero cambiar. Pero tampoco puedo estar en una relación con alguien que piense eso de mí. Sofía, estamos bien. No. Evidentemente no. Fue un honor. Sombra. No, el honor fue mío, Diego Rubier. Eh, Diarchito. Sí. ¿Te traigo algo para chupar, algo para morfar? No, 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 no. ¿No? No, ninguna de las dos cosas. Bueno, ¿no necesitás más nada de mí? No. Sí. Está. Sí, necesito. Siéntate. Di Garcho, mirá que yo ya te lo expliqué. Estoy con Pasarelli, estamos intentando armar algo. Te lo digo bien. No, 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 no. No te quiero desarmar nada con Pasarelli. Ah, bueno. Quiero agradecerte. ¿A mí qué cosa? Todo lo que hiciste durante este tiempo que me hice pasar por muerto. Ah, no, pero olvidate, Di Garcho, ¿eh? Yo estaba haciendo mi laburo. O sea, pensá que yo vengo de Aldo Bonzi, me pagaban dos guitas, me cagaban a pedos. No, no, pero vos sabés que hiciste mucho más que tu trabajo. Yo en este tiempo descubrí en vos una mina de fierro. Si hay algo que rescato de toda esta misión y que es un saldo positivo, es tu amistad. Es lo que vos hiciste. Y no es poco. Ah, Di Garcho, me está matando, ¿eh? Mirá que yo en dos minutos los fleito a Pasarelli y si querés, bueno, lo intentábamos, no sé. No, no, te estoy cachando, ¿eh? Te estoy cachando. Sí, ya sé que me estás cargando. Para mí fue... Nada, para mí tiene un montón de valor eso también. Valor, no de guita, ¿viste? Valor, de grosso. Que hayas confiado en mí. Me alegro mucho que sea así. Todo. Y, bueno, y basta. Porque yo sé cómo sigue esto. Viste, ahora me empezás a besar, después la cama. No, mejor, viste, me las tomo. Vos estuviste tocando acá porque sabés que la máscara no estaba así doblada. Yo la doblé celosamente y estaba movida de su lado. No, pero ¿para qué yo voy a tocar eso? ¿Pensás que me lo voy a poner para ir a una misión? ¿Pensás? No, discúlpame, tenés razón. Bueno, te disculpo, está. Anda, seguí con lo tuyo, tranquila. Bueno, joya. Gracias. Dejá que abro yo. Igual no te ibas a mover, ¿no? Hola. Hola. ¿Podemos hablar? Sí. No te arreglo, me échaselo, pido. Mamá, ¿qué haces? Pensé que era Monterra del mundo. Bien. Bien. ¿Qué haces? Lo estoy seteando a Ramón, lo estoy poniendo, viste, para dar una sorpresa a Poli, pero no digas nada, por favor. No, yo tengo una gana de setearlo y de hacerlo de... añicos, diría, en modo explosión. ¿Quieres romperlo todo? Sí. Hácelo, ahora, te dejo. Sí, claro. ¿Romperlo todo? ¿Y lo seteas mal? No, él no tiene la culpa, en definitiva. Es un buen robot. No digo, un buen... Le dice, hace eso y el pobre... Sí, pero está, está seteado para eso. ¿Y vos qué estás haciendo? Yo sé setearlo. O sea, yo ahora lo voy a setear para darle una sorpresa a Poli, que tiene que ver con modo serenata, ¿entendés? Para que le cante en mexicano y, aparte, para que sea bueno con nosotros dos y que sea malo con todos los demás. Eso es amor. Que vos leas un manual es amor. No, pero igual no lo leí, lo fui siguiendo. En parte un cará... Esto es para que me pregunten. Gracias, así es... Mirá esto, esto le encanta. Esto, y le gusta mucho el dedo en el pupo. Uy, ya, qué locura. ¿Querés probar? ¿Querés probar? No, me tengo miedo. Yo tengo tanta mala suerte que me toldo y me quedo pegado. Lo voy a prender, ¿eh? Rabón, Rabón, ¿me escuchás? ¿Qué haces? Soy Rubén, escuchá. Mostrale, mostrale a Axel cómo le vas a cantar la serenata a Poli. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, Dios! Uy, no, 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 que tengo más. No me gusta que me toquen la tetilla. No me gusta que me toquen la tetilla. Yo, pues, yo, con cintura, pues. ¿Qué me toquen la tetilla? No, Julio. No me gusta que me toquen la tetilla. No, pues, yo tengo un hotel. El pupo menos, el pupo menos, el pupo menos. ¿De verdad no querés nada para tomar? Sí, de verdad. Yo entiendo que estés enojada y... No, déjame hablar a mí, por favor. Sí, claro, sí. Hablá. Durante los días que vos estuviste muerto, Lo único que me mantuvo viva fue seguir respirando Y si decidí irme a Uruguay con Wilson Fue porque quería escaparme de todo este dolor Y quería irme de acá y que algo me hiciera olvidar de vos Igual sabía que no iba a poder porque yo ya me sentía muerta desde ese momento Lo único que puedo hacer es pedirte perdón mil veces más Y decirte que te amo Ya lo sé Y yo también te amo Y te juro que me muero de ganas de abrazarte y de darte un montón de besos Y abrazame, dame besos, dale, por favor, ¿por qué no podés? Porque no, porque... Porque desde que nos conocimos pasaron un montón de cosas feas Rosario y su enfermedad y su embarazo y Wilson y... Y un montón de cosas, todo el tiempo pasaron cosas Sí, pasó mucho, mucho, pero no agreguemos otra cosa más para que nos separe No, es que no entendés Todo eso es una pavada comparado con lo que siento ahora ¿De qué hablas? De eso, de que... De que para mí... Ver que estás vivo... Es un milagro, pero también es una decepción Porque ahora ya sé que no puedo confiar en vos nunca más Pero lo hice para protegerte No, se rompió la confianza, que es lo único importante que teníamos Pero para no lastimarte, para que no te pase nada, por eso te mentí Sí, ya sé, yo lo entiendo Te juro que lo entiendo Pero a mí se me rompió el corazón y no sé cómo... Cómo se arregla ahora Perdóname, por favor No, no puedo Te juro que te quiero perdonar, pero no puedo Te amo, pero no te puedo perdonar No puedo sentir que... Que ya no te tengo Por favor, dale, perdóname Por ahí ahora entendés todo lo que sentía yo Me voy Dale, no te vayas María María, por favor María Por favor, María Grazie a la próxima No, no te vayas ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? No, es que, bueno, es lo que me pasa a mí. Yo todavía no lo puedo creer y me parece que cuando vos lo leas tampoco lo vas a poder creer. Tomás, ¿concastado? No sé. Pero me pueden decir de qué están hablando y me ahorro todo el... Digo, tenías razón. Esta misión tuvo un precio demasiado alto. Es de María, Diego. Léela. No sé si voy a saber escribir lo que quiero decir. No soy buena para esto. Pero tampoco puedo enfrentarme a ustedes y decirles todo lo que siento. Ustedes son más inteligentes que yo y son capaces de enroscarme la cabeza y hacerme creer que está todo bien. Y no está todo bien. Yo puedo entender que todo lo que me hicieron fue parte de una misión. Yo entiendo. Entiendo que soy una única, entiendo todo. Con la cabeza lo entiendo. Pero mi corazón no entiende nada. Y yo soy más corazón que cabeza. Eso ya lo saben. Y tendrían que haberlo pensado antes de hacer todo lo que hicieron. Me tendrían que haber avisado. Pero no lo hicieron. Y ahora yo siento que perdí todo. A los dos hombres más importantes de mi vida. Y algo que nunca se tiene que perder. La confianza. Yo ya no confío en ustedes. Y eso no lo puedo manejar con la cabeza. Estoy muy triste. Me siento más sola que antes de venirme de Chacabuco. Pero no me arrepiento. De nada me arrepiento. Porque conocí finalmente a mi papá. Y al amor de mi vida. Sí. Sos el amor de mi vida, Diego. Aunque no te tenga. Aunque ya no te vaya a tener. Por lo menos sé que te conocí. Me vuelvo. No me vengas a buscar, por favor. Por favor, te lo pido. No pienses en vos como haces siempre. No vengas porque va a ser muy difícil olvidarte. Pero tengo que poder. Ojalá mi corazón tenga la fuerza que tiene en mis brazos. Ojalá. Y no puedo seguir escribiendo más. Ahora es muy fuerte, amor. Manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor. Todo lo que me has dado. Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Abrázame que no le importa saber quién es uno. ¿Qué le hiciste, Sofía? Le pasa algo y te juro que le vas a pagar. Le di un veneno. Insípido. Incoloro. Lento. Pero es muy efectivo. Ah, sí. Hablá, decime. Estoy con Rosario. Me dice que anoche la envenenó Sofía. ¿Cómo? Sí, lo que escucha. Si lo que dice Rosario es verdad, Sofía no puede enterarse. ¿Por qué? Después le explico, Monterrey. Lo que tiene que hacer ahora es sacarle sangre a todo el grupo con alguna excusa para que Sofía no se dé cuenta que es para ella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me digan que... ¿Darne? ¿Qué? Anoche envenenaron a Sofía. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién envenenó a Sofía? No entiendo. Rosario, la sangre está envenenada. La sangre de Sofía lo acabo de comprobar en la hora. ¡Pensura! Pero, para, para. ¿Por qué no se lo dice? No tiene derecho a saber que... Pues, justamente hay un motivo muy importante para no decírselo. Es un veneno muy peligroso. Y si la víctima es soltera, se pone nerviosa, el organismo libera químicos que aceleran el proceso. Así es, estamos contra el reloj. Así que hay que robar ese antídoto, hay que entrar a ese laboratorio que es el más custodiado del mundo y que tiene la última tecnología. ¿Me muestran las credenciales o llamo a seguridad? ¡Uy, pues son más duros que este! ¡Qué, este! ¡Qué, este! ¡Oh, qué, mi... ¡Uy, don! ¿La credencial? Sí, sí, te lo muestro. La credencial, la credencial. Sí, está bien, tranquilo. El pasado es el pasado y el presente es otra cosa. Y ese maletín que está ahí es para vos. ¿Qué tiene? Los papeles del divorcio, que obviamente estoy dispuesta a firmar para darte absolutamente tu libertad. A cambio, obviamente, nada, te voy a pedir un mínimo reconocimiento. Cinco millones de dólares. Monterrey, llegamos a la meta, ¿eh? Perfecto. Procedan lo más rápido que puedan. Sí, ¿sabés lo que pasa mal? Este, hay un montón de frascos de todos los colores. Yo qué sé cuál es cuál. ¿Por qué lo hiciste? Negocios son negocios y deberías saberlo, Diego. Bueno, decime qué negocios. Ok. Tenemos unos clientes chechenos que quieren comprar ese virus. Entonces, ¿por qué vamos a hacer el trabajo sucio nosotros si lo pueden hacer ustedes? Yo te lo voy a dar, ya está. Thank you. ¡Para lujo! Encierra. Ah, no hace falta que nos encierren. El antídoto no está dividido en dos partes. Existe y es uno solo. ¿Dónde lo tenés? No, te lo voy a decir hasta que no me dejes salir de acá sana y salva. ¿Qué piensas que yo confío en vos? Bueno, ¿no tenés otra alternativa o sí? Ok. 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 Ok.